Recientemente, la rectoría de la Universidad de Costa Rica creó una comisión especial que realizará un diagnóstico integral sobre la gestión del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAME. La rectoría tiene una responsabilidad en asegurar que la ANAME está haciendo su trabajo de la mejor manera, pero es importante señalar que no se trata de una intervención, es una tarea de acompañamiento, de diagnóstico, para buscar oportunidades de mejora para el laboratorio y esto se hace en conjunto con todos los actores involucrados. La comisión está conformada por un equipo de académicos en Ingeniería Civil, Administración Pública, Química y Ciencias Políticas, quienes implementarán diversas metodologías para elaborar el informe. Conversar con personal de la ANAME, con su director, con funcionarios, funcionarias, recopilar una gran cantidad de información sobre diferentes informes, diferentes proyectos que han tenido, pero también es muy importante conversar con personas externas a la ANAME o que en algún momento han tenido algún vínculo, personas incluso pensionadas o personas que ya no están dentro de la universidad, pero que han tenido algún contacto y tienen un criterio sobre el laboratorio. El reporte tendrá una primera parte que indicará el análisis de la estructura, organización y funcionamiento del laboratorio y una segunda con observaciones efectuadas por la comisión. Son recomendaciones para tratar de potenciar el trabajo del laboratorio, cómo maximizar sus aportes al sistema vial nacional, a la sociedad en conjunto y ayudarles también a tener insumos para la definición de una ruta estratégica también, como les decía, a largo plazo. Se espera que este documento esté listo para inicios del primer semestre del 2022, el cual desde ya cuenta con altas expectativas debido a la mejor administrativa que podría tener el ANAME al ejecutarse las recomendaciones del texto final del diagnóstico.